La primera dama de Panamá, Lorena Castillo de Varela, quien es también embajadora especial de ONU CIDA para América Latina y portavoz global de la cero discriminación, realizó una visita a México para conocer e intercambiar experiencias sobre la cero discriminación y justamente la tengo conmigo para justamente una pequeña entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera preguntar primero, ¿cómo ha visto a México justamente en su visita aquí en el país? Bueno, primero que me encanta haber visitado México con este tema de cero discriminación en momentos tan importantes como estos, en donde las olas del norte parecieran que mandan estos mensajes de división muy fuertes y el mundo entero latino está un poco aprensivo con lo que está ocurriendo. Sin embargo, creo que veamos las cosas en positivo y veamos la oportunidad que tenemos todos como hermanos latinoamericanos de unirnos en una sola voz y unirnos con mucho más fuerza en el tema de cero discriminación, ya no solamente con el tema de VIH, sino en todos los temas. Todos somos hermanos, todos somos iguales, merecemos las mismas oportunidades y, por ejemplo, te doy el ejemplo yo siendo primera dama de la República de Panamá, quiero mandar ese mensaje no solamente a todo el país, a todo el pueblo mexicano, a todo el mundo, sino que realmente lo entiendan que nosotros somos meros, como dicen ustedes, los meros servidores de ustedes, del país y de los pueblos. Justamente lleva apenas, el año pasado la nombraron exactamente embajadora. Cumpló un año. Exactamente, de onusida. En ese año, ¿cuál fue su experiencia justamente como embajadora especial? Mira, Pierre, mi vida se ha transformado de una manera tan increíble, porque yo sí, yo soy periodista, he trabajado muchísimo en las comunidades más pobres de mi país, he trabajado con los originarios de mi país, siempre trato de estar en ese contacto con el pueblo, pero esta etapa de mi vida de aprender lo que es el VIH, de aprender de las personas más rechazadas en el mundo, en la sociedad mundial, son los pacientes de VIH y SIDA, son los transexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres que se tienen que prostituir, son temas muy fuertes de nuestra sociedad, que es igual en todos los países, no importa donde vayas, eso es lo que he vivido, es igual en todos lados, y el mensaje es igual de importante, que somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos, que tengamos ese amor por todos por igual. Pierre, yo escuchaba en el día de ayer aquí en la Condesa, en una clínica, una señora que nos contaba que tiene cuatro hijos, y la señora cuando recibe su examen de VIH, le sale positivo, y sus hijos, ¿qué hacen? La mandan al manicomio, por un año, esa es la vida de esta señora, eso es una historia de aquí de México, yo decía hoy en otras cadenas y en varias entrevistas, decía, si tú no eres capaz de amar a tu madre, que te dio a luz, que te trajo al mundo, porque ojo, una mujer ha sido la que nos trajo a todos al mundo, existimos gracias a una mujer, si tú no eres capaz de amar a tu madre y respetar a tu mamá, no eres capaz de amar a nadie, ni siquiera a ti mismo, entonces era algo que hablábamos ayer en este grupo en la Condesa, en donde se sentaron muchas mujeres, por primera vez dejaron a alguien de afuera entrar, nos sentamos con parte del equipo, solamente en la parte del equipo femenino, y nos contaban sus historias, solamente para contarte otra historia, una muchacha que entró a un hospital, y cuando se enteraron que lo que tenía era VIH, le dijeron, sal de aquí, Sidosa, vete a morir a tu casa, son palabras muy fuertes, que simplemente no es aceptable en derechos humanos a nivel mundial, o sea que yo te lo digo de verdad, de nada nos sirve tener países súper desarrollados económicamente, Panamá, hermoso 6% de crecimiento económico anual, una belleza de ciudad, edificios, si no somos capaces adentro como seres humanos de cambiar nuestra mentalidad, y entender que todos somos iguales y darnos el respeto que nos merecemos. Uno de los temas también, como embajadora de ONU-SIDA, que básicamente el tema se relaciona sobre todo con los homosexuales, los trans también, de las prostitutas, como lo comentaste, el tema de las mujeres también era muy importante en incluirlas en este tema. Te digo lo que viví con ellas, imagínate, esto es México, esto es nuestras ciudades latinas, nuestros países latinos, una mujer que le sirve a su esposo, es fiel en su casa, está con sus hijos, los prepara para la escuela todas las mañanas, le plancha la ropa al marido, le hace la comida, lo espera cuando llega de su casa, pero resulta que su esposo tiene otra vida, y resulta que la infectó de VIH. Muchas pasan hasta SIDA, porque ni siquiera se enteran que tenían VIH. El esposo muere, estas son más de cinco historias que viví con ellas, con sus historias de vida. Su esposo muere, y quedan ellas, no solamente con el estigma de traer un VIH, con ellas mucha SIDA, las botan de sus casas, las botan del trabajo, son rechazadas por sus propios hijos, como la señora que la mandaron los hijos a un manicomio. Entonces tú ves la lucha de la mujer, y nosotros como seres humanos, que somos simplemente receptores de la historia, qué fácil es juzgar, y decir a esta persona tiene VIH porque tiene una vida promiscua, o esta persona tiene... No, no juzguemos, no sabemos qué ha vivido esa persona. Muchos son productos de violaciones, mujeres y hombres que han vivido vidas muy difíciles. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos para juzgar a nadie? Ah, porque tiene SIDA, porque... Y si es una señora prostituta, o es una persona que se ha acostado con varias personas y Dios no permita, tuvo, contrajo el VIH, ¿qué tiene? Su vida y se respeta. Yo siempre digo algo, Pierre, y es, no tengo que caerte bien, no tengo que ser tu mejor amiga, no tienes que estar ni siquiera de acuerdo con lo que pienso y ni con mi vida, pero tenemos que respetarnos. Es básico, como seres humanos. Si yo soy católica, si tú eres agnóstico, si tú eres trans, si tú eres homosexual, somos todos, al final, miembros de un mismo planeta, de una misma sociedad y de un mismo mundo en que tenemos que convivir. Y en la manera en que convivamos y nos respetemos, creo que vamos a surgir todos como sociedad mundial. Mira lo que está ocurriendo con todo el tema de Estados Unidos. Ya no es un tema de trans, ni un tema de homosexualidad, ni un tema de católico, ni un tema de agnóstico. Ya es un tema de piel, ya es un tema de raza, ya es un tema de país. Y todo se va desarrollando a diferentes... Simplemente todo es inaceptable. Todos somos iguales y creo que es un momento lindo para unirnos todos. Te quería preguntar también el tema de la situación de la SIDA y del VIH en América Latina y el Caribe. ¿Qué nos puedes decir al respecto con lo que viste en ese año? Creo que tenemos mucho que aprender de México y de países de muchas... de popula... estoy diciéndolo en inglés, population. De muchos pueblos, mucha población, mucha gente como México. Jimmy Spanglish. De verdad, tenemos tanto que aprender de México. ¿Qué te puedo decir? Esta clínica era increíble, simplemente un ejemplo para todos nuestros países. Con el amor que reciben a las personas. Ese equipo de psicólogos, ese equipo de... que ya son pacientes que ya te pasaron por VIH y se sientan con todos, hablar sus historias, a que se desahoguen, a guiarlos. A guiarlos no solamente psicológicamente, sino en medicamentos. En qué te cayó bien a ti, en qué no te cayó bien a ti, en qué medicamento retroviral puede ser mejor tal vez para ti. Es increíble cómo se trata y cómo han avanzado. Casualmente estamos pensando en Panamá, traer ese mismo modelo y replicarlo en nuestro país y pasarle ese mismo modelo a otros países. En Latinoamérica hicimos una propuesta en Naciones Unidas, en donde hagamos una coalición grande de primeras damas latinoamericanas. Lo viví con las primeras damas de África, una coalición impresionante que tienen. Ya México había hecho una propuesta a Naciones Unidas de un equipo grande de primeras damas. No pudo continuar y lo hemos retomado Panamá y lo hemos presentado de nuevo ante Naciones Unidas para volverlo a hacer y hacerlo que... aprender de los errores anteriores y que no importa primera dama que venga, esto se mantenga. Si una primera dama no quiere participar, perfecto, mándanos a alguien de tu país técnico, lo que sea, que quiera mantener esto, pero no puede terminar, no puede morir. Es un tema que hemos avanzado tanto que no podemos dejarlo simplemente pasar porque a alguien le gustó o a alguien no le gusta el tema, o a alguien se identifica o a alguien no se identifica. Esto no es un tema de si te identificas o no, esto es un tema real del mundo que está ocurriendo y que necesita de las políticas de Estado y de las voces de las primeras damas y de los países para poder atender a nuestra población. ¿Cuáles son los retos en materia de cero discriminación y en tema también del VIH, tanto en América Latina, pero especialmente en Centroamérica, donde vienes también, y en México? ¿Cuáles son los retos que ves? Yo creo que lo principal es que vayan a hacerse sus exámenes. Ya de por sí, eso es un tema muy fuerte en donde el estigma y te juzgan y míralo acá. Ese es un paso muy difícil. La falta de información en muchos temas para las mujeres, principalmente. Escuchamos una historia de una mujer que falleció su bebé de ocho meses porque ella no sabía que tenía VIH, que ya había pasado a SIDA. Y ojo, el VIH no tiene por qué pasar a SIDA. Hoy en día te lo detectan inmediatamente, te tomas dos, tres pastillas, medicamentos, y puedes vivir tu vida perfectamente normal. Entonces, no le tengas miedo, es este miedo a hacerme el examen. Al contrario, hazte tu examen. Mujer embarazada, hazte tu examen. Si tú te haces tu examen, tu hijo no tiene por qué nacer con VIH. Y este mensaje hay que seguirlo diciendo a todos lados. Yo siento que es una epidemia que como que todo el mundo la escondió, la cayó, la pusimos a un lado, nadie le habló mucho el tema porque es un tema difícil, un tema fuerte, pero no. Mientras más lo hablemos, más la gente va a aprender y más lo vamos a lograr. Número uno, háganse su prueba. Esa es, claro que las cifras van a subir y no tenemos que escandalizarnos porque en Panamá empezaron a sufrir porque logramos que el examen sea gratuito en este momento y al 2018 va a ser a toda la población, va a ser gratuita. Pero pide tu examen, doctor que me estás escuchando, ofrece el examen, enfermera que me estás escuchando, ofrece el examen a todas las embarazadas que llegan. No sabes, hoy en día las muchachas están teniendo sexo muy jóvenes, sin precaución, sin información, sin nada. Hay que estar ahí para ellos. Esto es un mundo nuevo y hay que darle información porque si no la damos nosotros, la van a encontrar en internet y la van a encontrar mal. Así que vamos a tomar responsabilidad y darles esa información. Sí, la prevención y la detección temprana también es importante. Es la base. Así como el cáncer, que te dicen cáncer no significa lucha, no significa muerte, significa lucha, así es el VIH. VIH no significa muerte, significa lucha, significa que te toca una nueva etapa de tu vida. Me tocó una muchacha, una señora al lado mío, y te voy a contar esto porque de verdad fue increíble. Esta señora al lado mío, ella decía, yo no quiero que la cámara me filme, yo no me quiero tomar fotos, yo no quiero que nadie me vea, a mí me acaban de decir hace poco que yo tengo el virus, yo realmente no lo puedo aceptar, yo no estoy preparada para afrontar la sociedad con este tema. Y poco a poco cuando fuimos conversando y la fuimos empoderando y le fuimos diciendo, es una enfermedad, es un virus, no se está convertido en sida todavía, tú puedes hacer tu vida perfectamente, tú no tienes nada que esconder y nada de lo cual arrepentirte. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué en esta vida. Y todos tenemos luchas, cualquiera, todos tenemos luchas diferentes. A unos les toca más duras que otras, pero al final son luchas que te hacen mejores personas. La señora salió de ahí diciendo, ¿sabes qué? Te voy a tomar una foto contigo y la voy a subir a Facebook. Ya yo sé cuál es mi misión, mi misión es decir lo que me pasó, lo que viví para que más nadie pase por lo que yo estoy viviendo y la gente tenga conciencia y aprenda y estudie y se prepare y sepa cuando están en su época reproductiva y su época sexual, sepan cómo prevenirse. Y te digo la verdad, fue impresionante la transformación de ella en una hora. Si una persona se puede transformar en una hora, te imaginas con este mensaje a la cantidad de gente que podemos ayudar y transformar. Es mágico, de verdad es mágico, Pierre. Por supuesto, justamente comentaste la clínica Condesa, que es uno de los ejemplos en materia de atención de salud a las personas que viven con VIH. Tuviste reunión ahí con ellos también. ¿Qué llevas tú de ellos? Llevo esa voz, llevo esa oportunidad de con mi voz ser la voz de ellos. Esas historias que les estoy comentando, que estoy compartiendo con ustedes, que ellas me han dado la autorización y la confianza para poderlas decir, para poderlas compartir, para que más nadie pase por lo que ellas han vivido, de hacer su examen a tiempo, de si estás embarazada hasta tu examen, de que amate a ti misma grandemente porque no puedes dar lo que no llevas dentro, de que todos somos iguales, de que mujeres al poder, mujeres unidas no seremos vencidas, como yo digo, Pierre. Fuerza, fuerza y ánimo que la vida no termina. Y nadie ha dicho que es fácil, pero con lecciones nos convertimos en mejores seres humanos y mejores personas. Y a veces nos toca así de duro despertar para poder ayudar a otros y ser la voz de otros. México es el primer país que visitas también como embajadora especial de UNOCIDA. La cooperación sur-su también en materia de la Agenda 2030 también es muy importante al respecto, usar las experiencias, las buenas prácticas en otros países, que se pueden replicar también en los demás. ¿Qué vas a llevar tú esta parte de las prácticas que hay aquí en México o en otros países a Panamá? Número uno, tanto en Taiwán como acá nos llevamos el médico en casa. Eso es un proyecto que ustedes tienen absolutamente impresionante, en donde nos preguntamos, bueno, pero es que hay gente que no puede llegar a las clínicas, hay gente que no tiene ni siquiera para comer, ¿cómo va a poder llegar a una clínica a buscar su medicamento retroviral? y pasan tres meses, pero no hay nadie dentro de una clínica que diga, fulano de tal, no ha venido hace tres meses, ¿qué estará pasando? Pero es que para eso están los trabajadores sociales, existen en Panamá, existen en todos los países, pero es ir un poquito más allá, ¿qué está pasando? Vamos a buscarlo, vamos a llevarle su medicamento, a lo mejor necesita comida, a lo mejor ir más allá, o sea, ser un poco más humano. Yo siento que todos nuestros gobiernos tienen que humanizarse más, le estamos sirviendo al pueblo, ojo, le estamos sirviendo al país primero, antes que nada. Sí, muy importante la economía, lo que tú quieras, pero si nuestro país no está bien y nuestros seres hermanos de los países no están bien, ¿cómo podemos esperar que nada más esté bien? Ni la economía, ni las ventas, ni la productividad, es tener ciudadanos felices en nuestros países y atendidos y queridos y que se sientan tan iguales como todos los demás, ¿no? Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU también habla del tema de la salud del SIDA, también combatir más el SIDA, la igualdad de género también, que es muy importante, y la cero discriminación, como lo comentaste muy bien. ¿Tú qué quieres decir a la gente justamente para que se suman a esta agenda tan importante que se busca hacer para 2030? Bueno, antes que nada, Pierre, te invito a ti, a todo tu equipo, a todos los que nos están escuchando, a ser parte de este movimiento, porque ella es un movimiento de cero discriminación. La verdad, todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Todos somos hermanos, todos somos de la sangre que nos corre, no somos de Marte ni de otro planeta, somos todos seres humanos y merecemos respeto. Y como lo dije antes, no te tengo que caer bien, no tienes que ser mi amigo, no tienes que vivir la vida que yo vivo, no tenemos que ser el mismo partido o del mismo género o de la misma orientación sexual o de la misma religión. Eso no es lo importante. Lo importante es que nos respetemos como seres humanos. Y si llevamos ese mensaje a todas las generaciones, principalmente esos millennials que nos están escuchando, esos millennials terribles, que tengo tres hijos, así que imagínense, tres hijos varones, dos millennials, ese mensaje a ustedes, que todo eso que ustedes sienten y todo eso que ustedes viven, lúchenlo. Lúchenlo que la vida es eso, es lucha. Pero también no solamente luchen por ustedes y dejemos de ser tan individualistas. Abramos nuestras mentes y nuestro corazón y estemos ahí para otros también, para que no solamente crezcas tú, sino que le agarres la mano a otro y crezca contigo y lo ayudes a crecer. Ese sentimiento es el mejor del mundo al ver cómo tú le transformas la vida a otra persona y cómo esa persona tú la agarras y se transforma y crece gracias a tu apoyo. Eso no tiene valor, o sea, eso no tiene palabras de cómo te sientes. Así que se las dejo ahí de tarea a todos los millennials y todos los que nos están escuchando. Lorena Castillo de Ibarela, primera dama de Panamá y embajadora especial de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias también. Gracias a ti, Pierre, a todo el equipo. Y ya saben, cero discriminación, hashtag cero discriminación, todo el mundo a apuntarse a tomar sus fotos y a mandarnos mensajes. Todos somos iguales, en un mundo unidos. Muchas gracias. Gracias, Pierre.